Tu competencia está bastardeando tus precios y te cuesta competir con ellos, tenés que hacer esto, vas a fracasar y te van a romper el culo. Lo primero que tenés que entender es esto, que la gente elige en base al precio solo cuando todo lo demás parece lo mismo. Quiere decir que tu producto parece exactamente el mismo que el de tus competidores que están cobrando menos. Entonces la gente como no ve ninguna diferencia entre lo tuyo y lo de tu competidor, le va a comprar al competidor porque es más barato. La única diferencia que ves es el precio y ves que es mejor el del competidor. Fin de la historia. Por eso te está cagando la vida, porque tu producto no tiene nada de especial. Tu producto no es algo que se separe del otro, tu producto es algo más del montón. Es un commodity. Entonces lo que tenés que hacer vos es buscar la forma de diferenciarlo, de hacer algo distinto, ofrecer más valor. Distinto y valor es algo que el cliente valore, obviamente. Porque mucha gente cree que su producto es súper valioso y súper fantástico. Y cuando le preguntás por qué, dice, ah no, porque nuestra empresa, nuestro producto es bueno porque le ponemos onda. Pero si el cliente no valora la onda de lo que vos le pones, no es una ventaja competitiva, tu producto no tiene ningún tipo de valor. Entonces tenés que volverte valioso en las cosas que el cliente valore. De ahí viene la palabra valor justamente. Y eso te va a hacer diferenciarte y que la gente diga, ah ok, este es más barato así, pero este ofrece otras cosas que él no. Por eso es más caro. Ok, entonces lo considero y mucha gente después te termina comprando. O sea, básicamente tenés que despegarte de tu competencia. Porque si tu cliente se va con el más barato en vez de irse con vos, después lo que estás vendiendo es básicamente una mierda igual que la del otro. No tenés ningún tipo de diferencia. Diferenciate. Para aprender mucho más sobre todo esto, chiquete el link de la video. Te voy a explicar exactamente cómo diferenciar tu producto y hacer que el cliente entienda el valor de lo que tenés para ofrecer. Cómo hacer para diferenciarte y verdaderamente poder cobrar más con servicios muy parecidos a la competencia. Solo para haber aumentado el valor percibido de tu producto y haberte diferenciado. También podés seguir acá y ver el resto de mis videos. Gracias.